La Fundación Arquitectónica de San Diego celebró en el área de Barrio Logan, aquí en San Diego, la noche de Pecha Cucha en su edición número 42. En este tipo de eventos totalmente gratuitos para la comunidad, se invita a profesionales en el área de diseño y urbanismo quienes dictan conferencias que abordan temas relacionados con los problemas urbanos y de vivienda en la región. En esta edición el tema fue Design Not One Thing donde a través del diálogo transfronterizo, entre expertos de ambos lados de la frontera se compartieron soluciones, pues a la crisis de vivienda que enfrenta tanto el sur de California como el norte de México. A esta edición asistió Carlos Mora, director ejecutivo de la Organización Mundial del Diseño, quien abordó la intención de mejorar la calidad de vida con la aplicación de nuevas políticas para la región Tijuana-San Diego, zona que ha sido, como le decía, seleccionada como la capital mundial del diseño para el 2024. En donde estamos hablando de comunicaciones transfronterizas entre Tijuana y San Diego. Entonces, una de mis esperanzas del Pecha Kucha Night es que comenzamos a invitar gente de Tijuana, artistas, arquitectos, etc., para crear un diálogo transfronterizo. Y luego, el otro esfuerzo es buscar más conexión con las comunidades. Por ejemplo, estamos en el barrio ahora, el barrio Logan. El barrio Logan es uno de los barrios latinos más viejos de San Diego. Tiene mucha historia. Entonces, estamos aquí para que los... la gente de la comunidad entiende que queremos hacer cosas para ellos. Tenemos que conocer sus problemas y ver si podemos empezar a hablar sobre diferentes políticas. Por ejemplo...